Mientras el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa anunció el retiro de sus tropas de la frontera con Ucrania y aseguró que las unidades del Distrito Federal del Sur que terminaron su participación en maniobras tácticas en las bases de la península de Crimea están volviendo a sus bases en tren, Estados Unidos y la OTAN consideran que no es así. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se mostró escéptico y expresó que queda por ver si hay una retirada rusa y que lo que están viendo es que han aumentado el número de tropas y que hay más tropas en camino. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que hay por lo menos 150.000 soldados rusos en la frontera y que las posibilidades de que haya una invasión a Ucrania son altas. Una fuente de la Casa Blanca manifestó que el anuncio de Rusia de retirar sus tropas de la frontera con Ucrania generó mucha atención a nivel internacional, pero que ahora se sabe que nada más el día de ayer Moscú aumentó su presencia en la zona con 7.000 soldados más. Por su parte, el secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado, Antony Blinken, señaló que hay una gran diferencia entre lo que Rusia dice y lo que hace y que no hay un repliegue significativo, sino que hay fuerzas que estarían a la cabeza de una nueva agresión contra Ucrania. Entre tanto, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que ha sido crítico con el alarmismo de Occidente, ya ha dicho en varias ocasiones que no hay señales de que Rusia vaya a invadir su país, afirmó que coincide en que no ha visto el repliegue ruso y que se trata únicamente de declaraciones. Zelensky señaló que al margen de que haya una invasión del territorio de Ucrania, la guerra híbrida también es una gran amenaza para su país, y es cierto, sin necesidad de disparar una sola bala, Moscú ha puesto un hacke a Kiev con el bloqueo de sus páginas, el robo de información, etc. ¿A quién creerle? ¿A Rusia, que insiste que ha empezado a desescalar y está replegando sus tropas? ¿O a Occidente, que dice que sigue habiendo una importante presencia rusa en la región, pero que ya quedó en vergüenza cuando dio un día específico para la supuesta invasión de Ucrania, y ese día nunca llegó?